qué tal amigos por acá y cómo operamos de cómo manejamos la fotón aumas 2023 es un vehículo que viene totalmente confort recuerden trae una excelente cabina subitera para que el conductor descanse quería mostrarles parte de este gran vehículo bueno mi gente les voy a hacer un videito cortico para que ustedes conozcan cómo operamos estos vehículos en estas carreteras voy vacío aprovechando que estamos en una vía nacional podemos aplicar apreciar el panel de instrumentos es un panel que tiene su pantalla es un panel muy completo donde encontramos temperaturas presiones todo digital lo que operamos desde el timón encontramos aire acondicionado también digital la parte de la pantalla del sonido digital viene muy completa la silla el conductor se acomoda a el conductor debido al peso y algo muy importante este vehículo viene conformado con un motor cummiss 460 hecho en la china trae una caja o transmisión de velocidades EZS alemana recuerden que la suspensión de los standardes viene con base de raje viene para 57 mil libras de resistencia excelente raje que trae este vehículo y trae su caja o transmisión mecánica automatizada también veanla vamos a subir de guayabetal a bogotá vacíos quiero mostrarles cómo operamos vamos a dejarlo en manual recuerden que podemos manejarla manual o automático acá encontramos al costado izquierdo un interruptor donde podemos aumentar o disminuir velocidades siempre llevémosla en manual en el plan subiendo y bajando la llevamos en manual cargada lo que es ya en el plan si la llevamos en dry automática este vehículo cuenta con un sistema de freno motor y además en la transmisión en cada los días recuerden que tiene también retardador trae 5 puntos del 20 40 60 80 y al 100 al 100% es un excelente frenado para bajar con 34 toneladas esto es una belleza una belleza lo hace de la mejor manera es un vehículo que viene conformado con una cabina totalmente amplia trae su claraboya y además recuerden que es una cabina muy segura aguanta hasta 10 toneladas de presión en caso de accidente es algo muy bueno y como pueden ver el confort para el piloto para el conductor es buenísimo trae una excelente panorámica recuerden siempre operar este vehículo si vamos cargados en la loma lo operamos manual bajando lo operamos manual y en el plano podemos dejar en dry que es automático también es una caja que la podemos manejar dual o sea combinada mixta manual y automático es excelente un vehículo de estos vidrios espejos eléctricos seguimos mostrándoles como operamos este vehículo recuerden amigos que este vehículo se puede operar si lo llevamos en automático lo podemos pasar a manual o automático en marcha no pasa nada no pasa nada siempre oprimiendo este botón de adelante siempre oprimiéndolo y si queremos la puedo llevar ahí en manual la pase manual y atraso o adelanto los cambios entonces esto es algo supremamente fácil vean ahí la pase automática ella sola ella sola se revoluciona como va vacía toma marcha vean revoluciones sube a 1400 y cambia la marcha sola pero cuando viene cargada cuando viene cargado este vehículo hay que ayudarle o sea por eso es una caja dual porque si la ayudamos no dejamos que se sobre revolucione y tampoco la dejamos que en la loma se canse mucho entonces ya por lo menos uno ya sabe en que cambio sube en que velocidad sube y uno acá con la con el selector este de mandos acá aumenta disminuye los cambios y la llevamos a una marcha excelente amigos ya saben esta es una fotón 2023 ahí les dejo este contenido cortico pero buenísimo para que ustedes conozcan más de esta fotón con un motor cumis 460 recuerden que trae su módulo voz trae el alternador cumis trae el sistema de alimentación por de diésel por flauta es un sistema muy muy bueno además para la economía el motor tiene limpio en cuestión de sensores trae muy pocos sensores y lo que es las diferenciales vienen con unos rieles muy buenos para que no se desajuste el sistema de frenado como les digo es muy bueno porque trae freno motor y además trae su retardador que es buenísimo entonces estos carros vienen completicos amigos además como les decía visibilidad al 100% espejos vidrios eléctricos full aire acondicionado ya saben mi gente linda les dejo estos videos para que ustedes aprendan ya saben que conmigo es la mera humildad ya saben que conmigo es la mera humildad ¡Las tienes las coveredas! todos los cientos de ellos queкр sus venganos que está el proceso